Yo me acuerdo el primer día que jugué a este juego, puse el DVD. Cogí el comando y empecé a jugar. A los 5 minutos de reloj, cogí, saqué el DVD y lo dejé en la caja. Lo vendí. Y me fui a jugar al Grand Theft Auto, a echar carreras. Esta fue mi primera experiencia en el Call of Duty. Me cago en la madre que lo parió, eh. Que me voy a jugar a unos duelos por equipamientos. Pues sí, mira, voy a crear grupo, ya que si no, no se me escucha del todo bien. Hostia, hay mucho brillo, ¿no? Que hay mensajitos. ¡Hola! Ah, que me he saludado. ¡Hola, amiguetes y ferdetes! Me cago en su puta... ¡Uno! ¡Hostia, me encantan estas partidas! ¡Me encantan estas partidas! Uf, ahora ya no tanto. ¿Qué te hace? Pues con eso, incluso configurando lo guay, si entiendes un poco, puedes hacer que tú dispares y... Así. No, títero, títero, títero. No, no. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Y empieza el tec, ¿no? ¿Sabes? ¡Oh! Esperaos, que he encontrado algo. He visto algo que me ha encantado. ¡Aquí! ¿Dónde va el cerverete, cerverete, tío? No te me vayas para allí. Es el cerverete fiel. Me encanta. No haremos ningún comentario de ningún tipo y de ninguna clase. Eso sí que me dan rabia allí arriba. Me cago en la hostia. Eso sí que me dan rabia a mí. Me voy perdidísimo. Ya están disparando. Hostia puta. ¿Qué manía tienen en este juego a disparar a la peña? ¿Dónde ibas? Allí hay otro San Martín. San Martín. Biscuits, biscuits. ¿Dónde están los biscuits? De una forma buena. Uh, uh, uh. Espera, voy a cambiar el mando. A ver esto. Esto de scoops. Se ha cambiado. He respawned. Yo creo que sí que era un poco el mando, ¿eh? Ah, no, pero al final ya solo quedaban dos. Oh, oh. Mira, oh. ¿Dónde ibas? Se quería agachar allí. Hijo de puskis. La misión ha fracasado. La próxima. Esfuércense más. Y a intentar esforzarme más en la próxima. Pero... Aquí falla algo. Hubiera podido matar a dos del golpe y al final, mira, he matado a cero. Pues me voy con el otro. Me encanta conduir. Yo este juego me pensaba que era de carrera y por eso me lo compré. Piscuit. No. Piscuit. Esto no me vuelve a salir en mi vida Catacrit, catacruque estos Se aproxima un HTXD XD Cerverete, ¿dónde vas, tío? Con los macu que eres Si algo puede salir mal Ha salido un out Bueno Bueno, bueno Es que hay lag No, es broma, no hay lag A todo tiempo sin hacer un live Sin hacer streaming, sin subir a YouTube My faces buscando agachados Eh, veo la cámara como borrosa Se agachaba, el muy cabrón se agachaba Pisca, pisca, pisca A ver, ¿dónde está? Oh, mira, uno Uy, catacrit, catacruque Ai, catacrit, eh Ai, catacrit, eh Cáspitas Bastardos Eh Sacapuntas Aún está allí Debe ser el mecánico de ese coche El Hostia puta, tío Uy, qué susto me ha pegado este A ver Vamos a buscar algún agachado Partida pública Extremo Duelo por equipos Sí, sí Este es mi plan Déjame subir el volumen Pero si está acabada ya Pónganse en marcha Pónganse en marcha UAV aliado en camino HC Aliado desplegado UAV listo para dispara UAV listo para dispara Uy, la hemos ganado Hostia puta Al final la hemos ganado Tíos Amazing Only amazing Mira, me he despeinado Y todo He quedado estupefacto Tíos 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 UAV Uy, güey Uuuh